Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hablar de cómo instalar la protección inferior a un FJ Cruiser. Normalmente la protección que viene por defecto en la fábrica en un FJ Cruiser es la parte que ven aquí hasta acá de un metal más delgado que éste y me compré este kit en Santiago en FIM incluye una protección extra hacia atrás, los pernos y el manual de instalación. Lo bueno es que este manual incluye el torque necesario para apretar adecuadamente los pernos. Por lo tanto, los materiales necesarios para hacer esta instalación son obviamente una llave de torque, guantes, lentes, porque estamos boca arriba para evitar que nos caigan cosas a los ojos. Yo de todas formas, a pesar de que no se requiere formalmente, sigo de utilizar Permatex para fijar los pernos y obviamente algo para no ensuciarme. Este kit también incluye unas carcomanías y es lo mejorcito que se puede encontrar en Chile. Yo estaba buscando de aluminio, sin embargo me encontré con una oferta. FIM Equipment se ha portado re bien conmigo hasta el momento. Vamos a proceder entonces a desinstalar, a leer en las instrucciones primero, a desinstalar la protección original e instalar esta. Ya saqué una de las tapas, como pueden ver aquí, esta es la trasera, la que correspondía a la que dice Ironman. Aprovechando que estamos acá, con un pie de metro, puede medir la diferencia que hay entre esta latita y esta. Las datas de Ironman son 4 milímetros y la original casi 2. como pueden ver, es el doble resistente. Por lo que si es que uno anda en caminos con mucha piedra, es un seguro extra para proteger nuestro vehículo. Sin embargo, la mejor manera de proteger nuestro vehículo es planificar adecuadamente la ruta. Nunca olviden eso, que la protección del vehículo siempre depende del conductor. Obviamente, este tipo de cosas nos ayudan a prevenir cualquier incidente o imprevisto que no hayamos calculado bien. Vamos a seguir instalando. Como pueden ver aquí, la protección nueva versus la antigua. Ahora vamos a poner la nube. Algunos de los pernos que se utilizan en el montaje, son los que ya existían en el FJ. Por lo tanto, antes de volverlos a introducir y aplicar Permatex, los voy a limpiar con esta escobilla de bronce. Un punto importante que quería destacar es que uno de los pernos centrales, que van aquí en una placa que va debajo de esto, no estaba por defecto. Por lo tanto, usé uno de los pernos que me sobraron. Si se fijan, el diámetro es inferior a los pernos que trae el kit. Y al tratar de aplicarle 47 Nm de torque, se me cortó. Sin embargo, tuve la suerte, tengo la suerte de tener un saca pernos. Por lo tanto, con una broca se hace un hoyo al medio. Y después con el secaperno, el perno cortado sale fácil. Para que pongan cuidado y le apliquen menos torque. El último truco antes de cerrar, es pintar los pernos negros. Los pernos que van aquí, son color acero. Y de esta manera, se me metizan mejor y queda mejor a mi gusto. Es un troquito, eso es lo que hice yo. Lo apliqué a todos los pernos. Otro punto que quería destacar, antes de terminar, ya me falta la última pieza. Es que las instrucciones que vienen con el kit, son muy buenas. No tuve problemas con la instalación. Sin embargo, para fijar la última protección, hay que poner esto. Y me equivoqué, a pesar de que en la foto, en la instrucción, se ve esta pieza apuntando hacia adelante. Los pernos que van aquí, y esos de ahí que se fijan en el otro kit delantero, no alcanzan a dar la distancia. Por lo tanto, esta parte tiene que ir hacia atrás. Así que ahora me voy a dar el trabajo de dar la vuelta, y terminar la instalación. No sé si se ricia bien la instalación de esta. Está bien. Y ese bollo de ahí, respeta el lugar en donde se cambia el aceite. Bueno, espero que este review les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. Déjenme sus comentarios. Y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!